Se conjuntan ciudadanos en apoyo al Jardín de Niños Kimbe, Camino del Sol, para poder construir el edificio que albergará a los primeros 80 alumnos en la Comunidad de Cristo Rey, situado a poco más de 6 kilómetros al interior de la Selva Baja, después del fraccionamiento La Guadalupana. La Orquesta Juvenil Pasione, integrada por jóvenes playenses, ofrecerá un concierto de gala lírica en el Colegio Inglés este 14 de diciembre a las 18 horas, a cargo del maestro Juan de Dios González, lo que se recaude será donado para la construcción del plantel educativo Kimbe, que depende del Colegio Inglés en cuanto a su función educativa. El maestro Juan de Dios González, director de la Orquesta Juvenil Pasione, explicó que la gala lírica será 100% mexicana y se entonarán villancicos de todo el mundo, deseando de paso a todos una muy feliz Navidad. La directora del Colegio Inglés, María Eugenia Guzmán Carrasco, señaló que este proyecto de llevar educación de calidad a quien más lo necesite fue originalmente planteado por el sacerdote Pablo Pérez Guajardo, y ante la demanda educativa del pequeño plantel, hecho con materiales de la región, es que ahora realizan una cruzada para la construcción del edificio, que se realizará en los terrenos que fueron donados por el ingeniero marciano Toledo Sánchez, de quien señalaron está ahí cuando más se le necesita. En la conferencia de prensa se encontró presente también la maestra de Kimbe, Raquel Mitre, con imágenes de J.A. De La Rosa, para Notivisión Playa del Carmen, Lourdes Mata. Gracias por ver el video.